De Churulita a la Bella, su grupo, para toda la Unión Americana Te saludo a todos los familiares de México y Nueva York Y como la baila, de Churulita y de Chancla Y como la goza, super bien Vamos a bailar Uy, 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 uy Este es mi sabor, mi tambor Sigue bailando Tócalo, tócalo ¡Tócalo, tócalo! ¡Gosal, cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!